Pueblo de Jujuy, buenas noches. Vamos a anunciar el cronograma de pagos para el día de mañana, jueves 27 de agosto. Se continúa con el pago a jubilados y pensionados que cobren haberes superiores a 18.952 pesos. Estos se van a hacer para aquellos cuyo DNI finalice en 4 y 5. Repito, se van a pagar dos finalizaciones de DNI el día de mañana a todos aquellos jubilados y pensionados que cobren importes mayores a 18.952 pesos. Por otro lado, se continúa también con el pago del IFE. Esto se hace a partir de las 09.30 horas en los diferentes bancos, sobre todo en el Banco Macro. Y los van a percibir el día 27 y 28 de agosto, o sea, mañana jueves y pasado viernes, aquellos cuyo DNI finalice en 1. Un solo número cada dos días. Es muy fácil ingresar a la página, los datos básicamente, uno tiene que ingresar a través de www.anses.gov.ar barra IFE. Ahí se ingresa con el número de DNI de cada uno de los usuarios y se siguen los pasos. Te guía directamente el ANSES a través de una guía interna que tiene dentro del sistema. O también podés hacerlo a través de www.macro.com.ar barra operaciones simples. A partir de tu guía de cobro podés generar directamente un código de extracción. Se hace a través de internet y ese código es el mismo que se carga en el cajero automático. No necesitas, para cobrar este beneficio del IFE, tarjeta de débito. Este código que vos generás te dura 7 días para poder sacar el dinero del cajero automático. O sea, que básicamente no hace falta agolparse ni hacer cola o hacer fila en las diferentes ventanillas de los bancos, sino podés generar la clave a través de internet y cobrar directamente a través del cajero automático. Por otro lado, el Banco Nación continúa entregando las tarjetas IFE a aquellos beneficiarios que cobran por el Banco Nación. Esto lo hace en la sucursal que se encuentra en la calle Pueyrredón, frente a la Plaza de los Inmigrantes. Y en el día de mañana van a poder dirigirse de 14 a 17, de 14 a 17 horas, todos aquellos pares todavía impagos. O sea, aquellos que todavía durante la semana pasada no pudieron presentarse por alguna razón a retirar su tarjeta de débito, pueden hacerlo mañana todos los pares impagos, o sea, todos los DNI que finalicen en 0, en 2, en 4, en 6 y en 8. Informamos también que la sucursal del Banco Macro en la localidad de La Quiaca permanece todavía cerrada. Esto es todo por hoy. Cuídense, mantengamos la distancia, usemos barbijo en forma permanente. Una vez que entremos a los cajeros automáticos, usemos el alcohol y una vez que lleguemos a la casa, lavemos perfectamente las manos con agua y jabón. Cuidémonos, que es una forma de que yo te cuida a vos y que vos me cuides a mí y que todos nos cuidemos. Gracias. Gracias.